Hola a todos, soy Beba Queen Hola a todos, soy Beba Queen y hoy tengo un video un video de Michael's fui a Michael's hoy y por mi sorpresa encontré buenas ventas así que sí como estaba diciendo hoy fui a Michael's y pues para mi sorpresa me encontré este con con unos buenos especiales solo quiero compartirles con ustedes primero quiero mostrarles este es el Perl X ok y tenía un 50% de cupón, así que lo usé y solo pagué $12.49 por este este es el número 2 yo tenía un 50% de descuento, solo pagué $12.50 por ello y escogí el número 2 escogí el número 2 tiene más pigmentos más colores y voy a empezar con este este es este es este es oro vamos a ver si la cámara enfoca ahí un poquito un oro precioso esto it came with this one it's silver este es plata hermosísimo me encanta I love it this one is yellow bright yellow y es super super bright en un amarillo super super fuerte este I got this one it's like a green yellow it's more like a light green es como mixeado con verde y amarillo y está bien bonito es como un verde claro it came with this one and this one is copper este es como un color bronce creo que es bronce copper no se aquí lo tiene que decir cobre it came with this one it's one of my favorite and this one is turquoise este es turquesa y es un azul super super brilloso esta precioso me encanta and this one it's almost empty cool and this one is spring green este es verde primavera y esta como por la mitad so cuando vayan a comprar los suyos fíjense en eso yo no me fijé pero esta bien this one is solar gold este es este oro solar y esta hermoso y me parece que bueno esta casi lleno si precioso and this one is um misty lavender este bruma lavanda en violeta precioso I love this one it's so pretty and it came with this one this one is true blue y es azul verdadero y es un azul precioso it came with this one that it's flamengo pink es rosa flamingo y esta perfecto como para el nail bed me encanta and the last one it's blue russet este azul rojizo y es como un rojito bien bonito so esos son los pigmentos so esos son los pigmentos que trae trae dos cuatro seis ocho diez doce pigmentos por doce dolares so vamos a suponer que pague un dolar por cada uno so it came with twelve pigments so it's like one dollar for each pigment and I guess it's okay never mind my hand no se preocupen por mi mano excuse me I went to the vet with my ferret and well she wasn't nice nice so fui al veterinario con mi con mi urona y pues no ella no tenia humor de ir al veterinario este compre esta libretita de hello kitty por un dolar me parece estupendo este que pena que acabo de enviar un swap porque esto esta perfecto para enviar en un swap no tiene precio esta bien bien linda so I get this things I don't know um pencil top stampers de hello kitty son como unos sellitos a un dolar tambien los stickers estaban marcados a 49 centavos y ella me cobro unos a un dolar y otros a 49 so the stickers they're supposed to be in clearance for 49 cents but they she charged me one dollar for once and 49 cents for the other ones I don't know which one are on sales I don't know but anyway so I get two of this one they're good for decorate swaps and I get two of this ones also and the big sale you have to go and check it out all the rhinestones the Swarovski rhinestones are on sale todos los Swarovski estan en especial 50% off 50% off so el precio regular de esto it's like the regular price it's like 5 something 49 or something not sure es como 5.49 cada uno no estoy segura and I only paid 2.74 and solamente 2.74 they came with 30 pieces this one is the 4mm and they are just clear because I have some colors but I'm going tomorrow and I get this one it was open like this and I was expecting another I don't know because someone opened it but apparently it has all the crystals inside and this one is 3mm and they are clear also so tomorrow I'm going back to get more different colors I got this one this ones are like a gold or light green I got them in green and I got them in pink so mañana voy a ir otra vez para coger más este diferentes colores and I was thinking I pay with this too I paid the regular price con estos dos yo pagué pues el precio regular ¿verdad? porque si sumamos 2.74 y 2.74 pues viene siendo el precio regular if you you think you get them 50% but in 2 you pay the regular price so if you get the big one that came with 3 different sizes it's better because you're only going to pay 5 dollars este for 3 different sizes so yo estaba pensando si ustedes cogen el grande que tiene los 3 diferentes tamaños van a salir mejor porque el precio regular es 10 dólares con el 50% les va a bajar en 5 y van a tener los 3 tamaños del mismo color so if you're going to Michael's and get them I suggest you to get the pack of 3 sizes because you're going to it's going to be better for you ok? so si van a Michael a buscar los rhinestones los Swarovski les recomiendo que cojan el paquete de 3 de 3 tamaños les va a salir más económico so basically that's my haul I hope you all enjoy I'm sorry that it's so long este es básicamente mi comprita espero que les hayan gustado y disculpe que sea tan largo el video so I hope you all enjoy thank you so much for watching muchas gracias por ver gracias por su apoyo and take care talk to you soon hablamos luego bye bye